Yo, yo, yo Escribo my rant por fascículo Conservo mi ventaja porque escribo sin tener con nadie vínculos Solo lo estricto pesar de mi mano y el pasar del tiempo que en la piel te deja sin bolos Yo no me rindo, sigo aniquilando en el papel sobre el sismo del bombo mismo Ven a ver, aquí se lucha hasta más no poder Por eso se joden los bastardos que me quieren ver caer En el área no compiten más que por fama Y me enmero por mi letra y mi forma de rapear la extraordinaria Extravagante, esto es la chance de que dejes de pensar como un chimpancé Y ya ves que, nací un 21 pero represento el 13 Visión del ICE, maestro del teje y maneje Matados, seis vagas, flacas, ya mamá, ¿qué te parece? Oh no, son, llamo el show, está de vuelta Si las puertas me las cierran, entro a saco, las abro a patada limpia Porque esta es mi última oportunidad de ganarle la vida O sea, tengo una entrada y ninguna salida Hijo de perra, hablan de mí, pero yo no hablo de ellos Grabando en mi casa sonamos mejor que un sello Oye, tú vas en contra de los que a ti te tienen podrío Yo voy en contra de los que estén en contra de los míos Ponte vio, y así verás con nitidez esto que digo Va a ser raperos, hay que decir las cosas de frente Por eso combo, yo no me persigo, combo son los bombos gordos Que hacen de pulso mientras yo escribo El objetivo es flotar, mejor toma notas pa' que veas Que donde y como sea, rapeando no dan pelea Con octavo Dan Sánchez, tu mare quería mellizos Pero no aguantan presión, son desperdicios Andan pendientes del reto, van con mierda de té To' huele a cagazo a alguien To' mejor le dedico este silencio Después de escuchar el tema Porque el TV ya te he muerto, bro Yes, yes, yo Don't stop Jona Sánchez Yes, yes, yo Don't stop Jona Sánchez Trae esos versos gordos pa'l micrófone Yo traigo el rap selecto, brother A lo digging in the crates, the common fellas in the place Sigo golpeando como el bass Y no hay mainstream que ensucie mi música Porque esta viene de la calle y sale siempre de una forma única ¿Qué me dirás tu púzica? Pendiente de la mastercard Con esa mandíbula doloría de tanto succionar No vaya a toser Me separo las cosas como un crossover Ven a escuchar este dominio verbal No vas a poder lograr nada Yo marco con una fat cap Tu fachada como si cada casa fuera una croquera jamás pintada Yo nunca fui un taller de hip hop Porque hip hop en la calle siempre estaba Así que me aplique el DP Que según tú de qué depende De saber venderse o de caer y levantarse Yo traigo este flow que está so crazy Verás que lo heredé de la vereda Y si te acercas te quemas la yema Al fumar echamos humor en el local Como el rey de la sombra chiñes Cascas, cascas, cascas No, le hago caso al tic tac Si me relajo fumando yesca Está en cloro Respeto la yesca al que lo merezca Y crezca como persona Si vaya a pintar y aforrear de otro Que sea mejor que el que estaba Y eso es pa' todas las zonas Problemático MC Van buscando bait Hablando de un supuesto zona Yo que ustedes ni de broma De eso entonan Va De analarse las patas Y después a mis magua se la toman Así que la Película es pa'l cine Yo les dejo los cuellos doblados Como cine Que yo rapé en Spanglish No significa que venga a engrupirme Jajaja Yo Yeah Sticking in the crates Pero con los perso Perso ¿Sabe? Yo Underground On a stand